Música Música Bien, nos encontramos en el Playa Diamante, donde la alcaldía del municipio de Cabrera está realizando la limpieza de salgazo, el cual ha afectado enormemente durante varias semanas el turismo en esta localidad. El ayuntamiento nos informa que tiene varios días sacando este salgazo de esta zona, en esta Playa Diamante, como podemos apreciar, que ha sido terrorífico para el turismo de esta zona. Podemos apreciar, ya según nos han informado, han sacado hoy solamente cuatro camiones, están desde esa mañana hasta esta hora del día. Y según el alcalde Malon Arias, ha afectado enormemente la economía de esta zona. Principalmente estos fines de semana, que han estado llegando muchas personas, han venido a esta playa y han tenido que irse para otro lugar. por la invasión de este salgazo, que también está completamente profundo, como podemos apreciar, se dificulta a la pala sacarlo. Así que ahí está la situación. Después tendremos más detalles de todo esto a la voz del alcalde Malon Arias, y nos explicará todo lo que han tenido que pasar para este operativo de limpieza en Playa Diamante, en el municipio de Cabrera. ¡Gracias! Aquí tengo una manguera negrela de Cabrera. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.